Radio Frecuencia, Televisión Ávila, dirige y presenta Artur Lozano, desde Ávila Capital. Motos Agus, tu taller de confianza en Ávila, venta y reparación de motos, trabajamos todas las marcas. Reparamos y cuidamos de tu moto como si fuera nuestra. La infraestructura de taller profesional nos avala con años de experiencia. Con nuestra rapidez, seriedad, responsabilidad y garantía con nuestro trabajo. Nuestros clientes agradecen y confían en Motos Agus. Piden los presupuestos sin compromiso al gerente Javier de la Cruz. Estamos en la calle Río Esla, sin número, parcela 21. Visita nuestras redes sociales en Motos Agus. Teléfono 920 21 44 11 Ávila. Motos Agus, tu taller de motos en Ávila. Delphi, ¿qué tal? Buenos días, Maja. Hola, buenos días. Qué bien, ¿no? Qué sorpresa, ¿no? Pues sí, una sorpresa muy grande. Muy grande, mira. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en esta...? Pues llevo ocho años. ¿Qué tal, Delphi? Muy bien, ¿no? Pues mira, fenomenal. Muy bien, estoy encantadísima. Tenemos unos compañeros estupendos. Nos llevamos todos muy bien. Y la verdad que esto es buenísimo para la cabeza. Yo antes, cuando iba por ahí de paseo, pues no me fijaba en nada. Y ahora voy y digo, anda, mira, ¿cómo quedaría ese edificio en cuadro? ¿Cómo quedaría ese árbol? ¿Cómo quedaría...? Entonces, te fijas muchísimo. Te fijas y luego lo plasman, ¿no? Vas cogiendo información. Claro, claro. Luego ya, pues bueno, pues a la hora de pintar, pues dices, anda, pues mira, pues oye, pues me viene bien esto que he visto, lo otro, lo otro, tal. Y vas fenomenal. ¿Y tú pensaste alguna vez que ibas a pintar? Jamal, ¿no? Hace ocho años ya. Yo he visto cuadros porque no son una amistad, no una amistad, sino una familia. Esa es la verdad, ¿no? Y por supuesto que esto, ¿qué es? Explícanos un poquito. Es que este cuadro, precisamente, pues bueno, ha sido un poquito... No sé, un día que tenía así loco, me puse el día así, y entonces ahora le estoy reformando porque no está bien. Le estás haciendo cosas, ¿no? Le estoy haciendo de nuevo. Pero bueno, es un mar con una ola ahí un poco campanante. Bueno. ¿Y tú tienes algún estilo especial de pintura o pintar de todo? Me gusta óleo. He pintado acuarela, he pintado, he hecho muchas cosas, pero lo que más me gusta es el óleo. Qué bonito, papá, que da, ¿verdad? Bueno, yo he visto, tengo que deciros una cosa, les tengo que decir una cosa que os he visto, que yo he visto cuadros de Delphi espectaculares. Bueno, bueno. Bueno, no, no, no. Fíjate que somos familia y te voy a decir una cosa, yo no los había visto tan bonitos. No, a ver, los hay muy bonitos, pero yo no pensaba que pintaras así. Es que yo soy una aficionada, yo vine aquí de rebote, mi hija hizo belleza, y entonces tenía un montón de pinturas allí que yo ya no usaba. Y entonces dije yo, mirando a ver qué había aquí para poder hacer, dije, bueno, pues me voy a apuntar. Si hago algo bien y si no lo dejo, ya está. Con lo cual, pues me lié, me lié, me lié. Me enseñaron, me enseñaron a pintar. ¿Qué es lo que sigo? 8 años. 8 años. Dési, pues nada, vamos a hacer por aquí una entrevista con la directora o en este caso ser a la profesora. Sí, la profesora. Y como iremos viendo también más cosas por aquí. Claro. Nada, Dési, pues un placer, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias a ti. Es que tú vas a ver bien. Que tal, no, va a salir muy bien. Bueno. Venga. Venga. Para la de Frecuencia Televisión Ávila y queríamos hacer un reportaje de la gente que pinta muy bien, Agustina. Bueno, tanto como muy bien. Bueno, está muy bien para la gente que lo vemos así y para la gente que no lo ve tan bien, está muy bien, ¿no? No lo sé. Yo intento pintar, me gusta. Me gusta porque paso tiempo concentrada, que yo tengo la mente muy dispersa, me viene bien. Ah, ¿sí? Sí. Y bueno, voy aprendiendo. Pelén, que nos enseña, que es buena profesora, de buenos compañeros. Y entonces el rato que pasamos en el grupo, pues pintamos, charlamos también un poquito. Claro. Y nos viene muy bien. Mucho tiempo llevas, Agustina, en esto. Pues creo que tres años. ¿Sabías pintar antes? Había estado un año yendo en otro lado. Ah, y diez menos. Y bueno, pues todavía no, pero bueno, voy aprendiendo. Agustina, ¿qué sueles pintar normalmente? ¿Tienes alguna deficiencia de algún estilo? Pues los que más tengo son de chicas. Ah, ¿sí? Sí. Bueno. Tengo de chicas, este me he metido en flores, que estoy un poco así, que no sé por dónde voy a salir. Sí. Pero vamos, casi todos los que tengo, pues una chica pintando, una chica en una playa, en un campo, tal. Y óleo. Claro. Porque más pintor. Yo iba a preguntar óleo, los más. Sí. Pintar, ¿no? Óleo. Pues es muy bonito, te digo, y le queda mucho al cuadro porque le queda bastante. Le queda bastante, sí. O sea, que todo fenomenal en el curso, relajada. Sí, 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 a mí me encanta verlo. Claro que sí. Además, ese tiempo que estáis aquí, me imagino que te desconectas. Pues es lo que te digo, que aquí me concentro, desconectar de otros problemas, de otras cosas. Y bueno, tomamos un cafecito antes de entrar y está bien para la mente también, nos despejamos. Yo con un rollo tan en que digo, no, que... Sí, no, la verdad es que somos un grupo fenomenal. No hay nadie que destaque por mal. Todo estupendo. Si necesitas ayuda cualquiera, te la presta. Y la profe muy baja. O sea, que todo muy bien. Agustina, un placer, de verdad. Igualmente. Bueno, son soles, ¿no? Nosotros vamos a seguir por aquí hablando con la gente, así que... Muchas gracias. Pues nada, tía, Agustina. Chao. Hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí en el Palacio de los Serranos, en la Escuela de Pintura, como no podías lo terminar. Estoy con un amigo mío, de vecino mío de la estación. Fíjate, son soles, qué cosas más bonitas, qué bien pinta. Me ha dicho que no quiere hablar, pero yo creo que los buenos días sí que los damos, ¿no? Los buenos días. Es como si algo tenía que hablar. ¿Cómo no ibas a hablar, Antonio? Eh, Antonio, tu pasión por la pintura, ¿tienes algo en especial? No, no he empezado pues a partir de la jubilación. Claro. Por entretenerme, que siempre me ha gustado. Siempre te ha gustado, ¿no? Y es una cosa que además te tiene, te relaja. Te relaja. Te maravilla, ¿no? Es una gozada. Mira, te metes lo de aquí, qué bonito. No me extraña, ¿eh? Antonio, ¿cuánto suele estar en hacerte un cuadro? Eso es un poco intalculable, ¿no? Un caso de estar en, ¿no? Pues cuatro o cinco al año y me gusta mi curso. Justo, ¿no? Ajá. Sí, sí, pero claro, luego lo regalo todos, entonces... Claro, bueno, pero no está mal, ¿no? Bueno, Antonio, un placer, ¿verdad? Así que con tu arte. Igualmente. Ya está, estamos en contacto, ¿vale? Gracias. ¿Seguimos? ¿Qué he hecho hablar? Bueno, fíjate por dónde me acabo de encontrar con un amigo mío, que es de toda la vida, que me ha cortado el pelo. ¿Y a quién me has cortado el pelo, Paco? Eso digo yo. Eso digo yo. ¿Y a quién me he cortado el pelo? Paco, no sabía yo, fíjate, que me voy a hacer una entrevista, como tú bien sabes, de Radio Frequencia y Televisión Navidad, y no sabía que pintaba, fíjate por dónde. Llevo aquí 21 o 22 años. ¿21 año o 22? ¿Pintando? Tita y yo somos los más viejos de todos los que hay. Pero fíjate, Son Saúl de Sáfizos, yo decía que Paco que ha cortado el pelo, a todo a vida, a toda la vida. Y es verdad, y luego su hijo, si yo con la peluquería, de toda la vida también. Paco, ¿qué nos estás pintando a Son Mate? Son Saúl de Sáfizos, mira, para acá. Mira, estoy pintando un cuadro de Van Gogh, el dormitorio de Van Gogh se titula. Joder, bonito. ¿Cuántos, en 20 años Paco, cuántos cuadros no habrás hecho, no? Pues mira, en mi casa, contáos, tengo más de 44. Y los demás los tienen mis hijas, alguno que he regalado a alguno, y bien, aquí lo mejor que tenemos es que somos un grupo de gente que no ha habido, fíjate, en 21 años que llevo yo aquí, no ha habido ni una bronca aquí. Y nos llevamos, eso es de admirar, ¿eh? No me querías admirar, Paco. Es de admirar aquí, 20 personas, o 10 o 12 que somos, de verdad que somos formidables todos. Claro, es muy importante eso, Paco, que es algo muy importante. Con una muy buena relación con alguien. Aquí no regane a nadie con nadie. Qué bonito, ¿no? Somos buenísimos, tío. Paco, que te iba a decir yo, ¿qué estilo tienes tú de pintura? ¿Te gusta pintar de todo? Me gusta de todo. ¿Cómo surge, no? Mira, lo único que me vale esto para mí, con 83 años que tengo, que no tengo 18, es esto. Te ocupas ahí, ¿no? Tu vida desconecta totalmente, ¿no? Todo. Relajado. ¿Cuánto tiempo estáis en clase, Paco? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo en clase estáis aquí? ¿Cuánto dura la clase? Aquí, desde las 11 y media hasta las 11 y media. 11 y media. ¿Cuántos días a la semana? Dos días, el jueves, el martes y el jueves. Y empezáis, me imagino que después de septiembre, ¿no? Como casi prácticamente como en los colegios. Luego celebramos los cumpleaños de todos. Se pone ahí una... Sí, sí. Si estás aquí, luego... Hoy es el cumpleaños de Belén. Sí. Los tres o que te ha ido ahí. Mira, espera. Te voy a enseñar una cosa. Es tú, enchufa, enchufa. Enchufa, enchufa. Enchufa, enchufa. Ahí. Mira, esto es hecho por Belén, ¿eh? ¿Ah, sí? Y lo que tiene ahí dentro de la mocha. Pues ahí se pone morados. Todos los de aquí, con los cumpleaños, es verdad. Los ponemos morados. Bueno, pues fíjate que bien, ¿no? Porque también lo que tú bien dices, ¿no? Ahí trae una tortilla, ¿no? Paco, de los compañeros. Ahí lo tiene. Somos buenísimos, tío, todos aquí, de verdad. Ya lo sé. Qué alegría, Paco. Es mucho que no le veía yo a Paco, fíjate por dónde. Pero es un placer a la masa. Seguro que le peiné por el día de la mocha. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Bueno, aquí unas peinadas tú y también. Eso digo yo. Bueno, vamos a seguir por aquí dando una vueltecita. Nosotros no vamos a desconectar, sino vamos a irnos a ver con quién por aquí. Bueno, Paco, ahora seguimos por aquí. Como siempre. Muchas gracias. Luego ya lo subiremos al grupo, ya a Tenderfis, se encarga de que lo hayan sin usar. Seguimos. Bar el Arenal. Lleva 52 años de supervivencia y a nuestro cargo 10. Es un pequeño local dedicado al trapeo de toda la vida, de nuestros pinchos elaborados con nuestro cariño, con mucha variación para degustarlos. En nuestro pincho estrella están los caracoles. Venidos de la zona de Gredos, guisados aquí con todo el cariño. Comerlos en el local o llevarlos a casa para degustarlos. Fútbol de antes de definición o cine de semana. Pinchos de temporada, gastronómicos. Visítanos. Te esperamos. Estamos en la calle Rufino Martín, número 1, en Ávila, teléfono 627-2339-66. Recuerda, Bar el Arenal, Ávila. Están echando un vistazo, vamos a ver. Ah, mira, qué bien. Hola. Ah, qué no. ¿Cómo te vas a hacer un pedazo de cuadros? Hola, hola. Buenos días. Sí, soy muy ignorante. Y ya sabes tú que la ignorancia es muy atrevida. ¿Cómo te vas a hacer las cositas marinas? Sí, soy muy ignorante. Sí, pues hay una sola. Como soy muy ignorante. Pero bueno, pero es una que es una... Alba, albañilería. Alba, qué bonito. Pues tienes que hablar un poquito. Ya se hablaba, has arrancado. Sí, sí. ¿Cómo lo llamas a este cuadro? ¿Cómo lo definirías? Es que es precioso, ¿eh? Más que una ventana. Más que una ventana. Sí, más que una ventana. Ya te si te das cuenta, son solo el vez el original. ¿Qué artistas son los pintores? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Es el segundo año. ¿Segundo año? ¿Has pintado varios pintantes ya? He pintado, pero no no los. Había pintado, por lo que pasa. Pero bueno, distancias de la vida me han hecho retomar otras historias. Imagino que desconectarás, que al que tienes aquí, ¿no? Efectivamente, a eso venimos. Muchísimas gracias, que no sé cómo me llaman. Gracias a vosotros, soy Pilar. Pilar Encantado. Gracias. No quería hablar, pero ves. Al final he hablado en Montel. Has hablado lo justo y necesario. Muchísimas gracias, Pilar. Sí, tan malero. Tenemos a Carlos. Mira ahí. Bueno, pues yo sigo por aquí, me voy a meter ahora aquí a ver a una persona que no conozco casi. Buenos días, primo. Buenos días, bien. Después de tener que estar muy bien, ¿eh? ¿Os ha gustado la experiencia? Muy buena experiencia. Hemos hablado con Paco, hacía tía Paco, pero el curación que no lo he olvidado. Pero, bueno, fíjate, estudiosos, que fue el que me cortó el pelo a mí cuando me casé. ¿A mí? ¿A mí también? Sí, sí, en serio. ¿Qué coincidiste, de verdad? Claro, claro, claro. Era lo que había entonces. La cabeza es el segundo toda la vida, soy pelucada la vida. Todo la vida. O sea, que no soy comparto también con él. ¿Os ha gustado el aula, la gente, la pintura? Sí, hemos estado hablando ya con él. Esta señorita también pinta. Ah, pues luego hablamos con ella. Luego hablamos con ella. Sí. Carlos. Sí, dime. Bueno, tú no te preocupes. Tranquila, luego hablamos. Ya, entonces, cuando seguimos en directo y estamos viendo las cosas desde el punto de vista, objetivamente, el mejor del mundo mundial, luego lo contribuyo, me comprendo. Está claro. ¿En qué reis? Que sí. Bueno, como veas, estoy haciendo un ojo a salvar preguntas. Ah, permítame. ¿Y cuál es tu estilo de pintura? Porque tienes alguna definición. Soy un pintor impresionista, pero con un sentido de la pintura muy personal. También. Sabino, Rembrandt, Renoir, César, Matisse, Yalacroa. Es decir, casi todos los impresionistas. Pero yo soy Mochi. Me, Carlos Mochi. Es único. Oye, Mochi, mi primo mío menor. ¿Qué es lo que vas a plasmar aquí? ¿Qué vas a hacer? Pues aquí estoy plasmando una especie de ojo. Un ojo que lo ve perfecta oscuro. ¿No suele lo ver bien? Está metiéndolo como una especie de agua. ¿Ah, sí? El agua que estás viendo que está como saltando. Pero luego aquí en este agua, porque esto está mirando, buscando, buscando qué pasa. Y aquí luego voy a apretar una especie de árbol con sus pájaros correspondientes, que son los que vienen a decir lo que acaban de ver. A ver, me das cuenta, todo tiene un motivo. Yo lo que iba a preguntar, Carlos, todo un cuadro tiene su imaginación pura. Aparte de pintor, porque yo he visto cuadros en casa de mi primo, también tengo que decir una cosa muy importante. ¿Cómo te gusta el tema de las flores, las plantas? Eso, eso, son palabras mayores también. Hoy va a ver a un chico que tiene una florviscaría, que es que ayer fue el cumpleaños de nuestra profesora. ¿Ah, sí? Y le he traído una orquídea preciosa. Es que le enseña una foto que tengo de la terraza grande, que hay 185 plantas. Y alucina diciendo, pero esto, ¿cómo lo tiene? Es una dedicación exclusiva a mi mujer, mía. Pero sobre todo, cuando se hace las cosas con cariño, como esto, como todo, sale maravillosamente. Así que es lo que puedo deciros. Quizá algún día os dejo que vayáis a verlo allí. ¿Por qué no lo saqué? Para que lo veáis. Ya está dicho, yo te he lanzado el guante, y yo le tengo. De momento, estamos aquí. Vamos a esperar a que todo florezca. Sí, porque él tiene un proceso también, ¿no? Ahora es la exploración, ya estamos en la época. Empieza todo a ponerse como un hermano. Cuando usted, me acordaré y os diré algo. Pues si queréis, ir a verlo. Bueno, pues nada, me alegro mucho a disfrutar de este momento. Nos vamos a disfrutar. Gracias por todo. Vale. Gracias. Venga, bueno, pues seguimos ahora. Dice un ratito, vamos a ir dando una vuelta por aquí. A ver si hay más. De momento, hacemos una cosa para la publicidad. Importante. ¿Alguna? Bueno, pues fíjate que no dejo de ver cosas. Gloria, ¿qué tal? Hola, buenos días. Estamos en Radio Frecuencia. Te estoy dando la espalda aquí a la cámara. Sí, no pasa nada. Qué bonito, ¿no? No lo sé. Yo creo que me gusta, sí. Me está gustando. Me ha costado, pero me gusta. Qué bonito, qué bonito. ¿Llevas mucho tiempo, Gloria, en esto? Tres o cuatro años llevo. ¿Sí? Sí. Y además que no tenía ni idea de que la pintura me gustara. Solo lo de los colegios, lo del magisterio, lo que hice, estuve con Florencio, famoso. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, eran clases, no eran clases de estudiantes. Claro, sí. No era de eso. Y vine y la verdad es que disfruto muchísimo. Además, somos una clase encantadora. La profesora es extraordinaria y todo. Nos llevamos muy bien. Oye, Gloria, fíjate lo que son las cosas. He hablado con más gente y todos dicen lo mismo, que hay muy buen rollo, que la gente... Estamos... Qué bonito, ¿no? Es muy importante, ¿no? Es que es todo, fluye todo. La ilusión, la alegría, el podernos contar las cosas. Y vienes con una ilusión a pintar, que es exagerado. Qué bonito. ¿Cuántos cuadros tienes, Gloria? Ay, pues no lo sé. Habré hecho... No sé, si unos 20 o no puedo calcularlos. ¿Te he preguntado cuánto tiempo llevabas aquí haciendo esto? Sí, 4 años, 3, 4, no sé exactamente. ¿La especialidad tú da en pintura, Gloria, que tienes alguna definición? Pues, lo que, por lo menos lo que dice la profe, lo que me gustan, los colores. Ah, claro. Enseguida me enfoco por algo que tenga color. Dame la atención, ¿no? Sí, más que el perfeccionismo, no soy de pintar así con perfección. Soy de cosas rápidas, tiradas, impresionistas, sin una forma muy definida. Bueno, yo creo que a la vista está, ¿no? A la vista está, pues yo te iba a decir, es que yo estoy alucinando. De verdad, qué bonito, qué bonito. Bueno, Gloria, pues muchas gracias. Encantada. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo voy a seguir por aquí. Vamos a echar un vistazo aquí. ¿Me sigues, por favor, Sonsolet? Qué bien huele aquí, cómo huele a olio, a pintura, a todo. Sí. Lo pasamos muy bien. Lo pasáis muy bien. Sí. Bueno, mira, aquí vamos a hacer este... por aquí. Mira qué cuadro más bonito. Lo que pasa es que no sabemos cómo es, pero tiene una cinta muy bonita de hacer el cuadro y demás. Bueno, seguimos por aquí. Aquí sigue Derfi, ¿defi? ¿Cómo vas? Bueno, pues aquí mira, cambia mi cuadro de hace un rato ahora. Ah, qué, ah, bueno, pues luego lo veremos, porque es de la seguridad. Como tenemos enchufe contigo, pues ya hacemos dos veces, sentamos las vueltas para que no... ¿Verdad? Eso, porque hay que improvisar un poquito y ver cómo queda mejor, cómo queda peor. Pues, qué bien. Y vamos, qué siento. Vale, Derfi, pues vamos a ver si ya hablamos con la directora. Pues como seguimos, seguimos por aquí dando una vuelta en este particular estudio de pintura. Y hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, qué tal. ¿Qué tal, Mara, cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Muy bien, aquí haciendo un reportaje, tenía muchísimas ganas de venir aquí al Palacio de los Serranos a una de las clases de pintura. Sí. Mara, fijaros qué cuadro más bonito, ¿no sabes? ¿Lo ves? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí. Mara, ¿qué dice este cuadro? Este cuadro es una reproducción de un cuadro de Monet y a mí me gusta por el colorido, sobre todo, y las formas, pero más... Sobre todo por el color, me encanta. ¿El color? La pintura es que relaja mucho y estira mucho. Sí, exactamente, nos encanta. Además, bueno, hoy no tenemos música alta, pero la ponemos todos los días y... La música es un poco culpa mía porque he dicho... Ah, bueno. Porque como tenemos que grabar y tal y estar en directo, digo, para que no... Mara, ¿cuántos cuadros tienes aproximadamente? Pues aquí yo habré hecho como unos cuatro por curso o un poco más, depende. Algunos son más fáciles, otros son más complicados y se llevan más tiempo. Pero yo también pinto en casa, ¿eh? ¿Así? Sí, sí. Ah, bueno. Allí hago un poco lo que me gusta y aquí lo que debo. Lo que debo hacer, ¿no? Sí. Mara, muchísimas gracias por hacernos este huequito, de verdad. Gracias a vosotros. Oye, pero una cosa, ¿cuánto tiempo puede quedar para terminar el cuadro? Poco, un poco. Yo creo que con una sesión más le doy por terminado, sí. Sí, porque se acaba el curso, ¿no? Sí, además eso, sí. Pues muchísimas gracias, Mara. Nada, a vosotros. Gracias. Qué pitomita. Ya no se me olvida. Sí, porfa. Bueno, pues sigamos vueltas por aquí. ¿Qué tal, Mara? Buenos días. Ana. Ana, Ana. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, ¿y tú? Yo también estoy muy bien. Estoy muy feliz porque ¿sabes lo que pasa? En primer lugar, he estado con mi primo Carlos Bochio, el primo mío, carnal, su madre y madre hermana. Estoy aquí encantado viendo a los artistas que pintáis muy bien. ¿Qué tenemos por aquí sin asolada nuestra? Pues yo ahora estoy haciendo arteterapia. Ah, arteterapia. Cuéntanos, ¿qué es el arteterapia? El arteterapia es dibujar tus sentimientos. Por ejemplo, aquí los pones, los malos, y aquí pones los buenos. Aquí pones los malos. En plan, lo que has sentido. Y a lo largo del ejercicio, pues los sentimientos se van cambiando. Entonces aquí pones lo que has sentido a lo largo del ejercicio. Calma, relax. Y lo vas combinando según los colores. Lo puedes hacer a acuarela, rotulador o lo que tú quieras. Y esto es para... Qué bonito, tú no lo conocías yo, Ana. Pues... Qué bien. Gracias. Y estos son otro ejercicio de arteterapia que me ha dado esta semana por hacerlo. Y pones caritas y pones lo que quieras y pones lo que has sentido a lo largo de la semana y lo que quieres sentir también esta semana. Y es para vivir el presente. ¿Y funciona? Oye, pues sí. A mí me ayuda. Oye, pues te voy a decir una cosa. A lo mejor mucha gente de lo que estamos hablando, Ana, parece que entira. Pero a lo mejor muchos de ustedes no saben que estas cosas... Yo no lo sabía. Yo no sé si es sincero. No sabía que dibujando podía formarlo y que fuera con cada cosa que te pones. ¿Lo haces a diario para cada día o no? Pues lo he empezado esta semana y la verdad es que me viene muy bien. Porque yo he tenido problemas mentales y la verdad es que me viene muy bien. Importante, ¿no? Que te vienen bien, ¿no? Sí, además, como dibujo bien, pues me salen cosas bonitas. Oye, fíjate, Ana, se me ocurre, pues yo soy una de las personas que improvisa muchísimo. Se me ocurre que todo esto, pero va de mucha gente que no ven a través de streaming, lo varás tú también, pues a lo mejor sería como ayuda. Pero digo, ¿por qué? Porque ahora mismo es una sociedad que todo el mundo andamos agobiados, estresados, con ansiedad. Literal. Efectivamente. Entonces, a lo mejor esto que tú estás diciéndonos ahora mismo, a más de una persona le podemos estar ayudando, fíjate, Ana. Pues, espero que sí. Y yo también. Un placer, Ana, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias de ti. Bueno, pues fíjate, Ana, que nos ha quedado pendiente, fíjate, después de hablar contigo que nos hemos enseñado, que nos ha enseñado todo esto, ¿vale? Pues vamos a enseñar unas cosas que tienes en el móvil. ¿Lo vemos bien, Sonsolés? Cuéntanos un poco, Ana. Perdona. Esto es en la bañera, que sería mi mundo mágico en el baño. Luego este es un parque mágico también, como que te estás yendo de picnic al lago. Este significa la libertad, que es un colibrí. Y esto es en el mar. Aquí está. Caballito de mar, fíjate qué bonito. Caballito de mar. Eso está hecho con... Con bolí. Con bolígrafo. Sí, con rotuladores. Qué bonito. Bueno, pues fíjate, nos haremos quedado pendientes un poco de ver lo que tenías en el móvil y ya lo tenemos visto. Sí. Muchísimas gracias, Ana. A ti. Gracias. Se ve. Si quieres que al mirarte de arriba abajo, el que lo haga quede totalmente fascinado, viste bien tus pies. En Calzados Rodríguez Jr., sea cual sea la ocasión, encontrarás el zapato que buscas. Vestiendo tus pies desde 1980. Calzado para señora, para caballero, de fiesta, deportivo, de montaña, bolsos, complementos y todo a los mejores precios. En Calzados Rodríguez Jr. en Ávila, ¿dónde iba a ser si no? En la avenida de Madrid número 19 o en el teléfono 920-22-89-09. ¡Ven a vernos! Bueno, que estábamos por aquí, yo creo que ya nos queda lo último que estuvieron aquí, que desde el primer momento que he venido me ha llamado la atención, digo, porque vemos ahí unas líneas y tal. Buenos días, Loles, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, también, encantado de estar aquí, pues viendo esta maravilla de cuadros que se salió a todos. Y creo que estás así con la brocha, ¿qué estás haciendo? Sí, estoy preparando el color para dar el fondo, que empiezo, el otro día le encajamos ya y ahora ya empiezo a dar el fondo. Ah, qué bien. Loles, ¿cuánto tiempo llevas aquí en este tema? Pues este es el tercer curso. ¿El tercer curso? El tercer curso. ¿Nunca habías pintado antes? Nunca. Me ha gustado mucho y he sido profesora y siempre me he encargado en el cole de lo artístico, de los colegios donde he estado, pero nunca había pintado un cuadro como tal. Nunca, nunca. Loles, este cuadro así parece ver, a mí personalmente me puede parecer que va a ser como una señora con faldas o algo. Una menina. Una menina, es que es una menina. Es una menina, sí. Exactamente, es que me da la sensación, ¿cuánto tiempo te puede llevar a hacer esto? Pues yo creo que hasta que se acabe esto, ya está. Sí, ¿no? Y si le acabo, porque luego se tarda en rematar un cuadro. ¿Cuál es tu estilo de pintar? ¿Qué te gusta pintar? Pues mira, solo he pintado en óleo, solo, hasta ahora solo he pintado en óleo porque me parece que es más fácil. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Se puede rectificar mucho y bueno, no me gusta el estilo real. La verdad, no me gusta, o sea, he hecho cosas realistas, pero no, prefiero mucho más, tampoco abstracto, abstracto que tal, pero me gustan mucho más las cosas que no tienen como una línea de fin. Pues me lo digo bien, ¿no? Bueno, cada artista tenéis una forma de pintar, porque si todos pintáramos igual o todos cantáramos igual, no sería. Porque a mí me encanta luego lo que hacen los demás, quiero decir que los cuadros que hacen mis compañeros es una preciosidad, eso no quiere decir que no lo valore y que lleváis un trabajo, el buen ambiente, el compañerismo, porque si hubiera algo de incomodidad, seguramente que no estaréis tan a gusto para pintar. Hemos formado un grupo estupendo, la verdad. Qué bonito, ¿no? Muy bien, muy bien. Cada uno somos distintas, como yo digo, pues como en todos los grupos, ¿no? Pero nos llevamos muy bien y hay un muy buen ambiente, estamos muy distendidos todos, nos hablamos, nos decimos, sabemos cosillas unos de otros, así más. Muy bien, la verdad es que yo estoy muy a gusto. Si no hubiera estado a gusto, no hubiera. Claro, tú vas a continuar. Muchísimas gracias, Lola. A vosotros, a otro día. Pues vamos a pasar unos años de publicidad y volvemos enseguida. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Radiofrecuencia Televisional dirige y presenta a Arturo Lozano desde el Palacio de los Serranos. Estamos aquí, antes hemos hecho un recorrido viendo a todos los alumnos de tu clase. Palomo, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí, bucafónica. ¿Bucafónica, canta mucho? Sí, sí. Oye, cuéntanos un poco, ¿no? Todo el tema del proyecto. Porque hemos hablado con todos los alumnos, muy contentos, muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Cuéntanos un poco tú, ¿no? Bueno, ellos vienen a aprender, es lógico, pero también les digo que tienen que disfrutar. Tienen que disfrutar. Entonces, bueno, yo creo que disfrutan. Yo también les digo que se suelten, porque para llegar a, bueno, no se te ha contado. Lo Loles, Loles empezó muy, empiezan con miedo. Tienen mucho miedo a coger un pincel grande. Y aquí tienes, por ejemplo, a Loles, que es un ejemplo claro. Y luego ya se pasan a, sí, me van a se pasan a la brocha grande. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Yo llevo aquí cuatro años. Cuatro años, ¿no? Cuatro años, ¿no? Sí. Y alumnos nuevos, porque yo hablo con gente que, como Paco, que lleva 20 años. Sí, 20 años, sí, yo Paco, sí, sí. Es todo un... ¿Hay algún alumno que sea malo? No, de todos son buenos. Y muy buena gente. Muy buena gente. ¿Qué te iba a preguntar, Belén? El curso empieza en... En octubre, ¿eh? En octubre, ¿eh? Hasta junio. Hasta junio, ¿sí? Sí, prácticamente como los colegios y demás. Sí, sí, sí. ¿Cuántos alumnos normalmente...? Aquí 17. 17 tengo, sí. Cuando tengo niños, los sábados, que es otro mundo. Sí, está muy bien, te mueven loca, pero es muy reconfortante. Sí, sabes muy bien. Yo no sé si queda alguna cosa más. Vení muchísimas veces por habernos dejado entrar aquí en el YouTube. Nos ha gustado. Sí, sí. De verdad, nos ha gustado muchísimo. Hemos hablado con gente, además, tengo mi primo, Carlos, que es familia. Sí, 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 sí. Carlos tiene su mundo, que habéis visto en su cuadro. Sí, sí, sí. Carlos tiene su mundo, sobre todo. Es lo que se va preguntando, la gente. Sí, sí. Sí, sí. Y falta Marta, que tiene 28 años. Esa chica es una pena, porque esa sí que tiene... ¿Se imagina todo lo mundo? Su mundo, su mundo ahí. Tiene que sacarlo y lo saca muy bien. Pero cuando tú dices el mundo, que a lo mejor te desconocco un poco el tema de la ventura. No, tiene esos problemas. De problemas, entonces esos problemas luego se enfoca y se suelta. Es como ir al psicólogo. Así que... Ahí en el plasma, sí. Bueno, pues, digo que ha sido un placer ver en Palomo. De verdad, muchísimas gracias por estar viendo tus puertas y nada, que... Sí, nada, nos quedamos aquí otro día. Exactamente. Vamos a venir. Y te cumplan mucho más. Gracias. Gracias a ti. Gracias, chao.